Buenas tardes. En los próximos minutos les estaré hablando del diagnóstico de severidad de la estenosis coronaria por angiotomografía y cómo podemos ayudar al hemodinamista durante la pandemia de COVID-19. Es innegable la excelente calidad de las imágenes de la tomografía computada por su alta resolución temporal, espacial e isotrópica. En este ejemplo que vamos a ver a continuación vemos las imágenes axiales de excelente calidad con la puesta en evidencia de un divertículo del septum intraauricular. Adicionalmente podemos ver el corazón en los diferentes planos, de ahí que tiene una excelente capacidad isotrópica la tomografía y en el mismo estudio se pone en evidencia la normalidad de las arterias coronarias en este paciente. Si vamos a resumir un poco en estos 20 años todo lo que se ha hablado sobre la tomografía coronaria y sus indicaciones, tenemos en primer lugar su papel en la estenosis coronaria. También un importante papel en el estudio estructural del corazón y en la evaluación de los puentes coronarios. En cuanto a los estén, eso sí ha estado más controversial como iremos viendo a continuación en los próximos minutos. Tiene una excelente capacidad para evaluar y diagnosticar enfermedad congénita donde las proyecciones axiales son muy importantes. Esta paciente de 23 años con un soplo sistólico con una dilatación severa con tortuosidad de la arteria circunfleja y podemos evidenciar hasta su llegada al ventrículo derecho. Igualmente las reconstrucciones MIP y 3D ponen en evidencia la patología. En la evaluación prequirúrgica también tiene un papel preponderante la tomografía coronaria en vista que podemos evaluar cómo están las arterias coronarias cuando el cirujano así lo necesita antes de una cirugía cardíaca. Esta paciente de 65 años tenía normal las arterias coronarias, solo con una enfermedad ateromatosa leve y un mixoma que iba a ser intervenido. Entonces, en resumen, es excelente el rendimiento de la tomografía coronaria para evaluación de las arterias coronarias como se ve acá. Un estudio totalmente normal donde no hay ninguna duda de que este paciente no tiene nada. Adicionalmente podemos evaluar las cuatro cavidades cardíacas, la orejuela, la aurícula y la región extracardíaca de este paciente con excelente calidad. Esto sin duda alguna ha remontado a que la tomografía tiene un alto valor predictivo negativo con un valor predictivo positivo un poco más bajo como veremos en los siguientes trabajos que voy a presentarles. Este trabajo del 2014 yo creo que resume lo que yo considero de la tomografía cardíaca en el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular que ya ha venido a transformar la práctica clínica con la tomografía y que la tomografía coronaria sin duda alguna se ha establecido como el método de primera línea para excluir enfermedad arterial coronaria en la población de riesgo bajo e intermedio. En este paciente podemos observar que tiene aneurismas coronarios y observen su contrapartida del cateterismo donde se demuestra que no hay ninguna diferencia en la sensibilidad y especificidad en este paciente. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente con enfermedad severa de la coronaria derecha con estenosis segmentarias por placas mixtas tanto a región proximal como a nivel listal y como el cateterismo demostró exactamente lo que habíamos visto en la tomografía. Este otro paciente de un puente mamario izquierdo donde habíamos determinado que había una estenosis severa por una placa blanda a nivel proximal del puente mamario izquierdo a descendente anterior y aquí tenemos el cateterismo de este paciente donde pusieron en evidencia pues la estenosis que ya habíamos diagnosticado previamente ayudando al hemodinamista a reducir el tiempo en la máquina de hemodinamia. Tenemos adicionalmente que saber el excelente rendimiento para valorar la placa y la composición de la placa porque algo muy valioso del método tomográfico es que no es un método para evaluar solamente el lumen sino que evalúa también la pared y la región extravascular. Entonces en cuanto a la pared observemos esta placa blanda donde incluso podemos medir las unidades Hounfield y saber qué tan fibrolipídica es esta placa y por consiguiente saber cuál es el grado de estenosis. Aquí tenemos otra imagen MIP alargada de la coronaria donde vemos la placa blanda, placas cálcicas que no presentan estenosis significativa. Ustedes me dirán bueno aquí tampoco hay una estenosis significativa de la coronaria pero un punto muy importante que al clínico le interesa que le digamos si hay remodelamiento positivo como en este caso que ven toda esta porción gris de la placa y el remodelamiento positivo como ustedes bien conocen está relacionado a que en un futuro el paciente puede hacer una estenosis significativa si no es tratado. Tenemos igualmente algunos aditamentos en los diferentes tomógrafos dependiendo de la variedad de los mismos donde podemos ayudarnos para ver con mucho mejor claridad la composición de la placa como este paciente con esta placa mixta tortuosa pero fíjense que la estenosis no es mayor al 50%. También es importante que determinemos no solamente el grado de estenosis sino la vulnerabilidad de la placa. ¿Qué tan problemática pudiese ser a futuro esa placa aun cuando en este momento no esté reduciendo en forma significativa la luz? En este paciente observen esta placa ulcerada que se ve perfectamente en la tomografía y aquí tienen un acercamiento de la misma. Pero la tomografía tiene algunos problemas como son la dosis de radiación que a los cardiólogos les ha mortificado muchísimo y a los radiólogos también nos mortifica desde sus inicios pero eso ha ido modificándose. Entonces tenemos que desde los primeros trabajos como en el protección 1 donde se hablaba de 19 milisiever de carga de radiación fíjense cómo se ha ido reduciendo incluso ya se habla de reducciones del 69% en este trabajo protección 3 y hay muchas formas de disminuir esta radiación por lo general reduciendo en primer lugar el KB y con otras formas que vamos a ver a continuación. Por supuesto que la disminución de la exposición a la radiación va a correr en paralelo a los avances en la tecnología. Tenemos entonces que cuál es el reto. El reto va a ser obtener imágenes de excelente calidad en un paciente cuyo corazón obviamente está en movimiento engatillado al electro con poca cantidad de contraste y entonces hemos tenido un desarrollo en los tomógrafos. No voy a hablar ni siquiera de los tomógrafos previos al 64 cortes pero desde el 64 cortes donde teníamos una resolución temporal que estaba alrededor de 250 milisegundos y requeríamos 4 a 5 latidos para hacer el barrido pasando por los tomógrafos de 256 y 320 cortes donde ya requerimos 1 a 2 latidos. Pasamos luego a la tomografía de energía dual donde se reduce y tenemos una excelente resolución temporal de hasta 60 milisegundos hasta llegar a los tomógrafos de un solo giro donde en un solo latido pues podemos barrer la totalidad del corazón. y de esta manera vamos a aumentar la especificidad del método. Este es un paciente que se hizo en un tomógrafo de 64 cortes donde se hicieron adquisiciones axiales o sea se hizo un estudio prospectivo con un pitch alto disminuyendo el KV y observen esta calidad de imágenes perfecta con 2 milisieveres de radiación. Actualmente podemos tener estudios por debajo de un milisiever incluso. Entonces la dosis de radiación para disminuirla en tomografía coronaria, aquí tenemos este trabajo que apareció en el Radiology y tenemos que de las primeras cosas o las cosas más fáciles que podemos hacer cuando estemos en nuestro tomógrafo es reducir el KV de acuerdo al BMI del paciente. Otra forma de hacerlo es tratar de hacer todos los estudios en prospectivo, pero si por casualidad tenemos que hacer estudios en retrospectivo que en una gran cantidad de casos van a tener que hacer retrospectivo, utilicen los aditamentos de modulación de dosis que tienen los tomógrafos. Tenemos entonces muchos trabajos y uno de los primeros y de los más importantes que han aparecido, tenemos este trabajo de la Sociedad Europea de Radiología que salió en el 2016 y tenemos la exactitud de la tomografía y la utilidad de la angiotomografía cuando consideramos todos los segmentos, los evaluados y los no evaluados, porque previamente se hacían trabajos donde los segmentos que no pudieran ser evaluados no se tomaban en cuenta. Esto fue un meta análisis de 30 trabajos, más o menos de 3.700 pacientes, que observen la alta sensibilidad del método con una especificidad un poco más baja, donde tenemos que la angiotomografía negativa excluye la posibilidad de enfermedad coronaria con una alta certeza. Tenemos entonces que si ustedes tienen un paciente como este, donde vemos el tronco, vemos la coronaria derecha, la descendente anterior, la circunfleja, vemos los cortes axiales y vemos todas las tomografías y todos los cortes y no vemos ninguna patología, pues no podemos considerar que el paciente tiene algo. Aquí se paran los estudios. Este paciente tiene una probabilidad de casi el 100% de no tener patología coronaria. ¿Y qué conlleva este alto valor predictivo o negativo en los siguientes trabajos que se han hecho durante todos estos años? En el trabajo con FIRM, que se hizo con 23.854 pacientes entre el 2005 y el 2009, en 12 centros hospitalarios con tomógrafos de 64 cortes, ellas pudieron demostrar que la extensión y severidad de la enfermedad coronaria por tomografía identifica exitosamente a los individuos con un mayor riesgo de muerte y los individuos con tomografías negativas, pues tienen un riesgo bajo de muerte en el transcurso de los años. Tenemos entonces que los pacientes que tenían patología con mucha estenosis, con patología con placas mixtas, tienen un mayor riesgo de muerte al cabo de los años. Entonces, esto es un papel muy importante en la tomografía coronaria. Tenemos este otro paciente, donde observen múltiples placas mixtas, como se pueden poner en evidencia en la tomografía. Observen aquí las vistas estiradas, que yo creo que son una de las más útiles, porque tenemos la proyección estirada de la coronaria, y las vistas axiales, donde podemos poner en evidencia la placa cálcica, la placa fibrolipídica y la luz del vaso. En este trabajo del registro alemán cardíaco, que se hizo un estudio retrospectivo del 2009 al 2014 con 7.000 pacientes, que demostraron ellos, que cuando el paciente se le hacían tomografías coronarias, se evitaba el 46,8% de angiografías convencionales. Entonces, eso también es muy importante en cuanto a la tomografía. ¿Cuáles son las futuras? ¿Hacia dónde va el futuro de la tomografía coronaria? Bueno, yo quise resumirlo con este trabajo de Stephen Akenbach, que yo pienso que es uno de los padres de la tomografía cardíaca, donde él resume que es un método con una elevada sensibilidad y un alto valor predictivo negativo. Las guías a nivel mundial, en ese momento, en el 2017, habían estado incorporando la tomografía cardíaca en sus recomendaciones para el manejo de pacientes con riesgo bajo e intermedio, con dolor precordial y con dolor precordial agudo incluso. Y los trabajos con datas significativas, como fue el PROMIS y como fue el trabajo con FIRM, eran consistentes en señalar que el pronóstico de sobrevida en los pacientes que tenían tomografías negativas era elevado y que no requería ningún otro tipo de estudios. Entonces, él finaliza su trabajo en que en un futuro la tomografía cardíaca no solamente será capaz de reemplazar otros métodos diagnósticos, sino que incluso va a mejorar el manejo del paciente. Ese mismo año, sale la actualización de las guías NICE, las guías inglesas, donde ellos determinan que la tomografía va a ser el método de primera elección cuando evaluamos enfermedad arterial coronaria. Adicionalmente, muchos trabajos randomizados han demostrado que mejora el rendimiento y el diagnóstico cuando se incorpora en la evaluación de pacientes con dolor precordial. Aparece también el trabajo del Scott Hart, que es el trabajo escocés, que ahorita en el 2020, la American College acaba de sacar la última actualización, donde ellos evaluaron 4,116 pacientes randomizados, los dividieron en dos partes, donde a la mitad se les hizo un tratamiento estándar y a la otra mitad les aplicaron una tomografía coronaria. ¿Qué lograron ver ellos? Que no hubo diferencias entre a quienes se les indicó angiografía convencional en uno u otro grupo, o sea, no hubo mayor indicación en uno que en otro. Pero en el punto de la muerte por la enfermedad o infarto no fatal, ocurrió mucho menos en el grupo con angiotomografía coronaria que en el grupo en el cual se le dio el tratamiento estándar. Y esto se cree que, ¿por qué fue? Por la adopción de terapias preventivas que fueron más frecuentes en los pacientes que tenían angiotomografía coronaria. Porque los cardiólogos, a los pacientes que veían que tenían placas vulnerables, placas con remodelamiento positivo, pues les cambiaban los protocolos de tratamiento. Y es así como entonces salen las guías del año 2019, en el cual ya se le aplica una clasificación 1B a la tomografía coronaria en estos pacientes con dolor precordial. Entonces también tiene un papel preponderante en la evaluación de los puentes coronarios. ¿Por qué? Porque los puentes por lo general son extracardíacos, tienen mucho menos movilidad, hay menos posibilidad de que tenga un valor predictivo bajo, y entonces es un excelente método para evaluar al paciente y para ayudar al hemodinamista a reducir los tiempos de radiación en la sala. En este paciente no solamente podemos poner en evidencia que está permeable el puente mamario, sino que hay dos puentes aórticos ocluidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando el médico hemodinamista, si hubiese tenido que ir a hemodinamia, pues pasa un rato tratando de cateterizar estos ósteos que están ocluidos. Entonces es un tiempo que él va a perder allí. En pacientes con múltiples puentes, pues la tomografía tiene un excelente rendimiento tridimensional, lo observen, para ver todo el árbol, tanto de los puentes como de las arterias nativas. Vamos a hablar entonces de los estén. Los estén sí son un problema. Hay ocasiones en las cuales podemos verlos perfectamente, sobre todo cuando los estén tienen mayor de 3 milímetros. El paciente siempre hay que darle nitroglicerina para poder tratar de dilatar esa arteria y podemos poder ver perfectamente cuándo está permeable, cuándo está ocluido, como en este caso donde hay una reestenosis intraestén, en este caso donde vemos totalmente reestenosado el estén. Este paciente con un estén en pantalón pudimos ver perfectamente su luz sin ningún tipo de estenosis, en este otro paciente también. Sin embargo, hay este problema. Cuando el estén es pequeño, cuando hay artefactos de movimiento, pues no podemos utilizar este método. Y el hecho de que veamos flujo distal no quiere decir que el estén esté permeable, porque puede ser simplemente por un flujo colateral, porque, bueno, la tomografía coronaria se hace por vía endovenosa. Entonces, el que veamos flujo distal no quiere decir que el flujo viene anterógrado. Por eso, también las guías, no solamente en cuanto al estén, tienen sus bemoles. También las guías dan una clasificación 3C a los pacientes obesos que tengan problemas en el ritmo cardíaco, pacientes que no puedan aguantar la respiración o pacientes con índice de calcio muy elevado. Aquí les traigo un ejemplo. Este paciente con un infarto, que vemos la sustitución grasa a nivel de lápiz con el adelgazamiento del miocardio, con esta tomografía que es lo que yo llamo la tomografía de pesadilla, donde tú hay zonas donde ni siquiera puedes ver la luz. Entonces, no puedes tratar de decir que te parece o que no te parece. No, los segmentos no evaluables no se pueden determinar en un informe tomográfico. Este es otro paciente también con una tomografía, con una descendente anterior muy calcificada, muy adelgazada, todas las tres coronarias, un paciente muy difícil de evaluar por este método. A futuro, ¿qué es lo que viene? Bueno, ya no es el futuro, ya está en el presente. La tomografía asociada al flujo de reserva fraccional. ¿Cuál era una de las cosas que más se le critica a la tomografía? Que solamente puede haber estenosis y no podía ver qué era lo que funcionalmente producía esa estenosis y si tenía una importancia o no esa probable estenosis. Pero apareció el flujo de reserva fraccional donde vamos a tener un paneo de todo el árbol vascular coronario y no solamente vamos a ver la estenosis, por lo menos en este paciente, donde hay apenas una estenosis poco significativa, vemos que el flujo, de acuerdo al flujo de reserva fraccional, es normal. Todo está por encima de 0,8. Sin embargo, en este otro caso, donde hay una placa mixta proximal, pues distal a 10 milímetros por debajo de esa estenosis, pues si hay una reducción del flujo de 0,6, que es patológico. Esto va a ver que va a haber muchos más trabajos que lo validen, pero yo pienso que esto es un tema que va a ir en desarrollo y va a ayudar muchísimo a la tomografía coronaria. Y para que nos pongamos de acuerdo, los radiólogos, los cardiólogos que hacen tomografía coronaria y los clínicos, apareció el CAT-RATS, como en otras partes del cuerpo, donde va a haber una forma de que hablemos el mismo idioma. Y en la publicación de ahorita, del 2020, tenemos que tenemos el CAT-RATS de 0 a 6, dependiendo de cómo está reducido el lumen, de acuerdo a la placa, desde el CAT-RATS 0, donde no hay ningún tipo de estenosis. Y a medida que se va reduciendo la luz por la placa, pues va hasta llegar a la oclusión, pues va a ir progresando esta puntuación. Pero aún más, aún más, el CAT-RATS ahora no solamente que te va a delimitar cuál es el grado de estenosis, o te va a decir qué otros estudios hay que hacerle. Ahora también te da una probabilidad de manejo de estos pacientes. No solamente en los pacientes con dolor precordial estable, sino también en pacientes con dolor precordial agudo. Y bueno, ustedes dirán que después de todo esto que he hablado, no había hablado de lo que era el título de la charla, que es la tomografía en el COVID. Y bueno, me voy a resumir en las dos guías, que son las guías europeas y la guía americana. La guía europea, pues, dice que no debemos hacer imágenes cardíacas rutinarias en pacientes con sospecha o con confirmación de COVID. Y entre lo que no se debe hacer como estudio urgente, son los pacientes ambulatorios. Entonces, pacientes con probabilidad baja o intermedia asintomáticos, pues, no deben ser llevados para hacerles tomografía coronaria ni ningún otro método diagnóstico. Las guías americanas, entonces, sacan también, de acuerdo a las diferentes patologías, pero en cuanto a lo que nos atañe hoy, que es la enfermedad estenótica coronaria, si el paciente está estable, pues, debemos diferir el estudio por lo menos unas cuatro o ocho semanas o hasta que pase la pandemia y solo hacérselo con todas las medidas que ya conocemos cuando el manejo del paciente vaya a ser modificado por el resultado del estudio. Después de todo lo que les he comentado, pienso que ya la tomografía no es simplemente el portero ante la angiografía convencional. Por todo lo que hemos hablado en los últimos minutos, la angiotomografía coronaria ya está posicionada como un excelente método para la evaluación de pacientes con sospecha de riesgo bajo e intermedio de enfermedad coronaria e incluso evaluaciones de pacientes con dolor agudo. Tenemos que los avances tecnológicos continúan su ritmo acelerado, tratando de disminuir las dosis de radiación, mejorando los algoritmos de adquisición y de reconstrucción para mejorar el valor predictivo positivo del método. Que la tomografía con el flujo de reserva fraccional emerge como un método muy prometedor donde vamos a conjugar no solamente la evaluación de la estenosis, sino también su valor funcional. Que la tomografía sí sigue siendo un método que depende totalmente de la calidad de imágenes óptimas, por lo cual es imperativo que contemos con alta tecnología, con protocolos que sean individualizados para cada paciente y que sea un método realizado y reportado por médicos entrenados. Durante la pandemia de COVID-19, se debe realizar angiotak coronaria solo si los resultados obtenidos van a impactar el manejo terapéutico del paciente y posponer los estudios en pacientes ambulatorios en las zonas epidémicas. Muchísimas gracias.